¿Tú has ido al cine alguna vez? ¿Por qué no? Mi mamá no me lleva. ¿Tu mamá no te lleva agua al cine? ¿Por qué tú quieres ir al cine? Porque sí. ¿Tú nunca has ido al cine? ¿Eh? No. ¿Tú nunca has visto la ciudad? No. ¿Te gustaría ir al cine en Navidad? ¿Eh? Sí. Bien. ¿Y usted, amigo? ¿Usted ha ido al cine alguna vez? No. ¿Nunca? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Eh? Sí. Amiguita, ¿Usted ha ido al cine alguna vez? No. ¿Te gustaría ir al cine? ¿Tu mamá nunca se ha llevado al cine? No. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Tú no hablas? Sí. Ok. ¿Y usted, amiguita, ¿Usted ha ido al cine alguna vez? No. ¿Eh? No. ¿Por qué te gustaría ir al cine? ¿Eh? ¿Eh? A ver películas. A ver películas. Ok. ¿Tú nunca has ido a un cine? ¿Tú has ido al cine alguna vez? No. ¿Te gustaría ir al cine? ¿Eh? Sí. ¿Tú nunca has visto la ciudad? Nunca. ¿Por qué? Bien. ¿Eh? No sé. ¿Dime? No sé. ¿Tú no sabes? Ok. Bien. Amiguita, ¿Usted ha ido al cine? Nunca. ¿Quiere que yo te lleve al cine? ¿Sí? Sí. ¿Eh? A comer refresco, pizza, helado y todo eso. Amiguita, ¿Usted ha ido al cine alguna vez? No. ¿Tú quieres que yo te lleve al cine? Sí. Te voy a venir a buscar después de Navidad. Ok. Mi amiguita, ¿Tú has ido alguna vez al cine? ¿Eh? ¿Por qué tú quieres ir? ¿Eh? No sabes. Dime, ¿Tú nunca has ido al cine? No. ¿Eh? ¿Cuántos años tú tienes? Diez. Diez años. ¿Y nunca te han llevado al cine? ¿Por qué tú quieres ir al cine? A ver películas. A ver películas. ¿A qué clase de películas te gusta? De terror. ¿De qué? De terror. De terror. Por favor, wow. Y usted, amiguita, ¿Usted ha ido al cine alguna vez? No. ¿Te gustaría que yo te lleve al cine? No. ¿Eh? ¿En Navidad ahora? Bien. Yo voy a venir a buscar un grupo. ¿Y usted, amigo, ha ido al cine alguna vez? ¿Te gustaría que te llevara?